...revertir lo que se puede. ¿Me vas a entender que es inmerecida la derrota entonces? Para mi modo de pensar, creo que sí. Ellos en el primer tiempo han tenido alguna, nosotros también, pero creo que el empate le cabía bien al partido. Pero bueno, ya está, vamos con una derrota y el miércoles sin duda que le vamos a dar vuelta. ¿Cuáles son las vías por allí rápidas que pueden analizar para quebrar esta libertad? Nos va a favorecer la cancha nuestra, los espacios, los jugadores técnicos y rápidos que tenemos nosotros, así que bueno, veremos cómo se plantea el partido y tratar de darlo vuelta, que la confianza la tenemos y las ganas de pasar de fácil también están. ¿Acompañó a la gente? Me imagino el miércoles el estadio lleno otra vez. No, lo de la gente sin palabras, todo el 40 partidos que nos vienen siguiendo, cada vez nos demuestra más el apoyo y la confianza que le tiene este grupo, así que bueno, muchísimas gracias y el miércoles seguramente la cancha se va a llenar. Gracias, Rodríguez. Gracias a vos.